En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento, sábado 7 de diciembre del 2019, tenemos el día de la estrella entonada, o la mata, el quino día número 148, todavía seguimos en esta secuencia de 10 portales energéticos, la energía es más intensa, mantener nuestra paz, nuestra armonía, especialmente con la estrella, la estrella nos recuerda que el tiempo es arte, por favor silencio, que el tiempo es arte, cuando estamos en un estado creativo realmente expresamos nuestra verdadera esencia y el arte es terapéutico, nos ayuda a mantenernos en el momento presente, cuando estamos en un estado creativo, la mente no se va al pasado o al futuro, cuando hago estos videos, me ayuda es terapéutico, para mi me ayuda a enfocarme en el aquí y ahora, la estrella nos brilla en la oscuridad, en paz y armonía, entre más oscura es la noche, la estrella brilla más, nos invita a mantener esa paz y armonía y es en esos momentos densos, cuando no es tan fácil, que son las grandes pruebas para mantener nuestra paz, nuestra armonía, a menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón, que a menudo entramos en discusiones con personas que sabemos que no va a llevar a ningún lado, entonces evitarlo, para mantener nuestra paz, nuestra armonía, aspectado en sombra podemos ser muy dramáticos, sobredramáticos, podemos hacer las situaciones más grandes, la estrella se apaga y nos volvemos como una estrella pero de cine, actuando un papel en una película dramática, el tonal 5, la barra, es el poder del liderazgo, en esta trecena malla de la semilla, reunimos lo que se necesita para alcanzar el propósito de la semilla, que es realmente romper esas cáscaras que nos limitan, mantener, tomar riesgos, florecer y lo hacemos manteniendo esa paz y esa armonía, el tonal 5 nos recuerda que el único y verdadero liderazgo es por ejemplo, no hay otro, si estás en una posición de liderazgo donde eres líder de varias personas, tu liderazgo es por imposición o por ejemplo, la mayoría es por imposición, la mayoría de las personas en esta experiencia, nos guía la energía de el guerrero, la valentía nos guía el ser valientes, una persona valiente no es alguien que carece de miedo, un guerrero reconoce sus miedos, todos tenemos diferentes miedos y los enfrenta, cuando los enfrentamos desaparecen, también cuestionar con inteligencia y trascender el ego, la mayoría de las personas en esta experiencia física somos egos caminando, el aliado es el mono, chue, glifo maya número 11 y bueno es reír, no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio, estás transitando alguna situación densa, no te lo tomes tan en serio, todo aparece para desaparecer, te garantizo que esto por más fuerte que sea va a pasar. Poder oculto del caminante del cielo, ven el glifo maya número 13 y el caminante es el poder de viajar, de explorar los espacios, de vigilar, explorar, es esa curiosidad innata que todos tenemos, que nos ayuda a explorar, aspectado en sombra podemos empezar muchas cosas y no las terminamos, nos da miedo adentrarnos a los desconocidos. Por favor ya guarden silencio. El reto, el desafío es el espejo, el glifo maya número 18 y el reto es poner orden en nuestras vidas. Para poner orden probable sea necesario cerrar ciertos ciclos, prestar atención a nuestras relaciones las cuales son espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Y bueno, en esta trecena maya onda encantada de la semilla, romper esas cáscaras que nos limitan ahora es el tiempo de sembrar la intención de algún proyecto, de algo que tengamos en mente. Yo acabo de comenzar con estos videos de cambio, ¿verdad? Ya tenía como un año haciéndolo básicamente de la misma manera, con el mismo formato, con la cámara del ordenador, de la computadora y de repente dije voy a sembrar, comencé a sentir a hacerlo y bueno, lo hago de esta manera, afuera, adentro, en diferentes lugarcitos y me ayuda bastante porque ese cambio, esa innovación para mí es refrescante. También la semilla nos invita, nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo y luego piensas y si cambio el formato y si luego no va bien o cosas así, bueno no vamos a saber hasta que lo hacemos. Si te interesa mejorar tu vida, ya comienza un nuevo año, el 2020. Para que las cosas cambien tenemos que cambiar nosotros, no van a cambiar nada más por arte de magia o porque hacemos muchas afirmaciones, visualizaciones, no, tenemos que cambiar nosotros. Para los mayas no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento, conócete a ti mismo, a ti misma. Tu carta natal maya es una herramienta maravillosa que te ayuda a conocerte más. Archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente, una video lectura, compartiendo información la cual es una herramienta que te ayuda a mejorar tu vida para que empeces de la mejor manera. Todo mundo se espera hasta el 31, como si fuera a empezar una carrera y ahora si voy a hacer el cambio, dura dos semanas y regresamos a lo mismo. Hay que hacerlo consciente, lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan, visita factormaya.com, hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por tu atención, te reconozco, valoro y respeto. Lo respetamos aquí, Pakal, Maya y un servidor. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino en la que yo. Hay un unapú, evamaya, evamón.